¿Tienes un asadito no? Siiii ¿Tienes cuidarme cabros? Cagabamos Pasamos recién a la pica de Jaime Ah, ya pasamos a tomar un asadito A no, esta era hace... Más ratito Ya, más ratito, va a ser un asadito bueno ¿Puedes decir que hubo un marisco o alguna cosa que tiene la huella allá? Cuando va a ir para allá, ya ha sido una... Ya, ya es la mano ¿El risco lo sacaste o no? No, pues el cariño te va a quedar pegado ahí ¡Saca! 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 ¡Vamos! ¿Eso es ahí, estaba enviado, Diego? No, ni... No, no, ni... Gracias. 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 Bien. ¿Juguito de bebida?